La señora Santa Jiménez se quejó sobre esa problemática, aprovechando para hacer un llamado a las autoridades de Inapa Peravia para que arreglen esta avería que los mantiene sin el preciado líquido. Aquí lo que queremos es que no echen el agua, que si hay algo que nos está prohibiendo de que el agua no nos llegue a la llave, queremos que vengan a arreglar eso, que las autoridades vengan a arreglar eso de esa llave porque no estamos cogiendo agua por medio de un pequeño problema que hay en la comunidad. Queremos que se resuelva eso, para nosotros todos llenar en el nombre de Jesús. También la señora Altagracia Pujols externó su preocupación por la situación tan difícil por la que se atraviesa en esa zona, esto por la falta de agua potable. Bueno, yo le voy a decirte la verdad, la que estamos atravesando aquí en este pedazo no es fácil con esa agua porque esa gente la pusieron a trabajar, ellos hicieron su trabajo, cogieron sus cuartos y afufaron la mula y no chequearon ni siquiera ver si llegaba el agua bien o si no. Ellos se fueron y entonces uno se quedó sin agua, por ahí llegaba agua para todas partes menos que arriba. Pusieron toda la tubería pero entonces ellos que tenían que abrir la llave para ver a dónde llegaba, a dónde llegaba, el fin es que nos dejaron sin agua y entonces ahora está uno cogiendo lucha. Tiene uno que a veces lo que tiene perdida tiene que cogerlo para comprar agua, porque cómo vive uno sin agua, obligado a comprar el agua sin poder. Tenemos un tiempo largo, no sé ni cuántos años, pero hace muchos años que estamos en esa situación. Para todo hay que comprar el agua, para todo. Igualmente la señora Santagracia Herrera, Eritania Páez y Reyes Núñez expresaron su preocupación por la situación que provoca la falta del preciado líquido. A veces amanecemos con los cuartos de la comida, tenemos que compartirlo para agua, porque uno lo primordial de uno es el agua y si en otra parte hay agua, yo creo que nosotros también debemos de merecerla. En fin, que nosotros queremos que alguien tome cuenta en eso, que nosotros queremos que no echen el agua. En otra ocasión hemos ido a Inapa y hemos hablado, se habló de poner una bárbula para allá abajo, la pusieron. Cuando pusieron esa bárbula ahí abajo, el agua, el que echa el agua, hubo un domingo que él echó el agua. Y ese domingo duró el agua hasta la tarde, que duró el agua habiendo agua en la llave. Entonces, ya después de ese domingo, ya el agua no volvió ni subió más por aquí. Entonces, hay una problemática. No es que el problema lo tiene quizá la tubería, porque si hubiera sido la tubería, no había llegado el agua. Han venido muchas veces, Inapa ha venido muchas veces tampoco, y tampoco resuelve nada. Y nada, queremos que resuelvan este problema, porque nosotros gastamos mucho en agua, y eso no sirve para otras cosas. Y también aquí hay muchas familias, muchos niños también que consumen el agua. Y nada, queremos que vengan a resolver este problema, porque eso es un problema.